¡Hola! Hoy vamos a hacer un wrapping. Vamos a envolver esta botella de vino. El papel tiene 35 x 55 cm. Para el ancho lo que tenemos que tener en cuenta es que envuelva una vez y medio la botella. Y en cuanto al alto, esta parte de acá abajo de la base, que del ras de la botella, un poquitito más. Y la parte de arriba, que sean 15 cm, un poquito más de acá para allá. Vamos a comenzar. Vamos a envolver de esta manera. Voy a colocar un pedacito de cinta bifaz. Ahora, voy a seguir trabajando con la parte de acá abajo. En esta parte donde se produce el cierre del papel, voy a bajar y de a poco voy a ir bajando y rotando. Bajo y roto. Bajo y roto. Bajo y roto. Acá vamos a terminar de acomodar. y vamos a colocar otra cinta. Y vamos a colocar otra cinta. Y vamos a colocar otra cinta. Y va a quedar de esta manera. Lo vamos a colocar ahí. Ahora, para la parte de arriba, esta parte de acá, es la que vamos a dejar para adelante. Acá arriba, voy a agarrar 5 cm y lo voy a doblar una vez para abajo. Y después doblo una vez más. Esto queda de esta manera. Y ahí. Ahora, vamos a utilizar una agujereadora. Esta parte la vuelvo a doblar bien. Y vamos a agarrar. Bueno, ya tenemos los dos agujeros. Y ahora vamos a colocar el moño. Estoy utilizando una cinta de 1,5 cm de ancho y más o menos de 60 cm. Y lo voy a bajar un poco para que me resulte más fácil de trabajar. Y de la parte de atrás, voy a pasar el moño. Como estoy utilizando una cinta de raso, me estoy fijando que el lado brilloso queda. Vamos a hacer un moño. Envolví así. Ahora, este de acá atrás envuelve a esta cinta. Y desde acá abajo, lo voy a meter a esta que envuelve así. Por atrás. Ahí. Para que me quede, parejo. Después, terminamos de acomodar. Ahí. Y, como queda nuestro largo, terminamos de cortar. Yo dejo que del borde salga un poquito. Y ahí quedó la botella. Bueno, espero que les haya gustado y les sirva esta propuesta. ¡Chao, chao!